Hola como están mis queridos amigos y bueno pues vamos a abrir este paquete de tarjetas de Batman que es de 1985, este paquete me lo compré en julio de este año en la Comic Con de San Diego también me compré una de El Regreso del Jedi, esta me costó 5 dólares y pues acuérdense que en ese entonces, en ese entonces pues estos sobrecitos venían con un chicle así que pues obviamente me imagino que el chicle va a estar petrificado porque aquí lo siento, lo siento lo que es el chicle así que son 35 años, así que vamos a ver, vamos a ver que nos podemos encontrar en este paquete digo, cuestan 5 dólares, no sé si cuestan más, pero pues vamos a ver, vamos a ver la envoltura pues obviamente no la voy a tirar híjole, yo me acuerdo de estos, yo me acuerdo de estos hace 35 años yo pues coleccionaba estos, así que vamos a abrirlo así eran estos, así eran estos vamos a ver que tarjetas vienen pero antes antes vamos a ver el chicle el chicle petrificado, pues ahora sí que pues el chicle viene hasta pegado no, ni lo quiero probar ni lo quiero probar, pero sí, así venía el chicle este chicle pues obviamente lo vamos a tirar porque puede ser un peligro así que pues vamos a ver vamos a ver que tarjetas que tarjetas vienen en la parte de atrás como ustedes se acordarán viene pues el logotipo de Batman de la película de Tim Burton de 1989 y pues bueno son 132 tarjetas también allá podía yo pues conseguirme todo el paquete primero tenemos aquí la primera tarjeta que es del Joker se me hace que este es un sticker así que vamos con esta uy miren nada más aquí tenemos esta que es Meeting de Huss que podemos ver aquí en Basinger con pues esta tarjeta en un fondo blanco la segunda dice Call Me Joker la tercera uy el Batimóvil y está en una calidad excepcional o sea 35 años y estas tarjetas aún conservan su color Holding Batman aquí tenemos a Jack Nicholson con ese revólver tenemos aquí a Vicky Bale King Basinger también increíble increíble Mysterious Manhunter aquí podemos ver también a Michael Keaton aquí tenemos otra que podemos ver a estos dos personajes también vamos a ver si podemos encontrarnos en ese entonces no me acuerdo que habían especiales pero así eran las tarjetas en 1989 y terminamos con esta si entonces podíamos ver que son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y esta tarjeta tarjeta que es especial ah mira si en ese entonces estas tarjetas se pues pues se convertían en un mosaico y al parecer creo que aquí dice peel significa que lo podemos lo podemos sacar pero pues no 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 la quiero sacar es un sticker y pues bueno pues así terminamos este pequeño video díganme ustedes que opinan si les gustaría ver más más videos así con una calidad excelente vean vean la parte de atrás vamos a ver la parte de atrás de todas las tarjetas para que ustedes vean que pues en la parte de atrás venía también información venía información sobre pues lo que viene no yo había visto esta colección esta colección yo la vi yo la vi en la comic con yo la vi como en 20 30 dólares hicieron mazo mazo muy 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 grande pero bueno pues aquí están estas tarjetas díganme que opinan ustedes si pues tenían esta colección o no yo si me acuerdo que la tenía esta de niño digo tenía yo como unos 9 10 años de hecho sacaron en ese entonces un un álbum un álbum de carlos quinto pero bueno pues miren miren nada más que buenas son estas tarjetas y pues vean 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 pues como aún se conservan y pues la envoltura la envoltura como podrán ver que es de la marca tops vean la marca tops y aún aún se conservan de hecho pues la podríamos volver otra vez como a a encerar porque si esto es como un papel encerado en el cual pues dice batman en el stand ahí en la comic con habían muchas muchas de estas pero pues me si me me arrepentí de no haber comprado más pero pues para el próximo video para el próximo video les vamos a mostrar esta también que esta si me costó un poquito más carita 20 dólares del regreso del jedi pero pues díganme aquí en la caja de comentarios si les gustaría que abriéramos también esta en otro video ahí lo tenemos para ustedes y pues bueno pues vamos a probar el chicle no lo cierto este chicle si si lo vamos a tirar porque pues ahora sí que como podrán ver se deshace se deshace y estamos hablando de casi 35 años con este chicle no tiene caso pues tenerlo ahí que bueno que no no se pegó en lo que es el cartón y pues bueno pues con esto con esto terminamos acuérdense de darle like a este video y nos vemos en la próxima tuvimos una excelente apertura de cartas y pues nos vemos en la próxima hasta luego chico ¡Gracias!